Ahora nos encontramos entrevistando a Diego Strovich, el tercer finalista que estamos por hacerles unas preguntitas con respecto a lo que ha sido esta dura competencia. ¿Cómo estás Diego? Te felicitamos desde ya. ¿Y cuánto stack tienes? Bueno, muchas gracias. La verdad estoy bien, contento conforme con cómo se dieron todas las cosas. Mi stack es de 1.900.000, así que entro bastante bien parado y tengo tiempo para encontrar la mano y el lugar para poder jugar. Más allá de que todos vamos por todos, ¿cuál es la estrategia que vas a decir? ¿Muy agro, más pasivo? ¿Vas a tratar de buscar los mejores spots? No, siempre mi idea es buscar los mejores spots, digamos. Donde vea que tenga una posibilidad de conseguir una mano, voy a tratar de aplicar presión. Pero siempre teniendo en cuenta los stacks y quienes están por actuar aún, ya que hay varios jugadores que son bastante agresivos, entonces tengo que tener bastante cuidado con ellos. ¿Cómo se siente compartir una mesa con Mario Medmar López cuando está con una torta de fichas? Bueno, es difícil jugar. De hecho, estuve un rato largo ahora antes de empezar la mesa final. Por suerte lo tenía a mi derecha, lo cual me dejaba espacio y tiempo para ver sus acciones antes de decidirlas mías. Pero bueno, si bien es un jugador agresivo y, por supuesto, difícil un gran jugador, creo que tengo chance de jugar. De hecho, le gané todas las manos, creo que jugamos. Así que me tengo fe, más allá de que sea un excelente jugador, creo que tengo las herramientas para competir contra él. Bueno, desde ya te deseamos mucha suerte, te felicitamos de vuelta y esperamos que puedas dar lo mejor de ti. Bueno, muchísimas gracias y saludos para toda la gente que me está siguiendo, mis amigos, mi familia, mi novia sobre todo, que me revancaron y me ayudaron mucho. Gracias, Diego. Gracias. 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 Gracias.